Nuevamente bienvenidos a su canal de famosos. El día de hoy, te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Muere Luis Astudillo, uno de los integrantes históricos de Los Ángeles Negros. A lo largo de Latinoamérica, desde San Carlos hasta Ciudad de México, los seguidores de Los Ángeles Negros están de luto tras el fallecimiento de Luis Astudillo, uno de los bateristas históricos del grupo. Con profundo dolor debo comunicarles que nuestro querido y muy querido amigo y compañero, hermano de casi toda la vida, Luis Astudillo, Luchito baterista. Falleció hace unos momentos, informó la banda ayer mediante sus cuentas oficiales. Que Dios lo tenga en su santo reino, a su señora hija, sepan que no están solas. Él vivirá con nosotros por siempre, agregaron. De acuerdo a la enciclopedia online Música Popular. C.L. Astudillo se sentó en el sillín de la batería del grupo entre 1974 y 1980, para luego reincorporarse desde 1986 hasta la actualidad. Germain de la Fuente, voz histórica de la banda local hoy residente en México con Mario Gutiérrez a la cabeza. También lamentó la partida de su ex compañero a través de un mensaje difundido en Facebook. Lamentable dolor por tan inesperado acontecimiento. Llegue a su familia que les acompaño en tan triste acontecimiento, señaló. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios.